Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir aplicaciones como ventanas en Asus Zenfone 9. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo el navegador Chrome, y luego hay que deslizar el dedo hacia arriba para ver las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos el icono de la aplicación y pulsamos, bueno, abrir como ventana. Y bueno, ya podemos moverla, hacerla más grande, volvemos a la opción de ventana, podemos quitarla de la pantalla y colocarla como icono. Y para salir de aquí, bueno, hay que simplemente pulsar aquí arriba a la derecha y ahí está la aplicación ya está cerrada. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.